bien vamos a encender el pc y en este caso voy a presionar la tecla esc varias veces para que me de las opciones de entrar al bios aquí vemos que tenemos el f9 para seleccionar el dispositivo f10 para entrar al bios entonces presiona f10 en el teclado y ahí ya estoy en el bios bien así que en esta parte voy a dirigirme al system configuration y luego en donde nos coloque boot option damos con las flechitas subimos bajamos en boot option después enter y en esta parte estamos en la configuración del arranque del sistema aquí vemos los distintos boots que yo lo coloque que iniciara desde el usb pero no funciona ya que tiene un sistema de seguridad que no permite iniciar así que esto lo podemos cambiar con f5 f6 vemos aquí f6 f5 f6 hacia arriba bien ya está bien así que y ahora después de haberlo cambiado tenemos que buscar donde nos coloque security bots y vemos que está activado damos enter y vamos a colocar disable damos enter y eso sería el sistema de seguridad que tiene simplemente es de desactivar esto así que le damos f10 aquí podemos ver en la parte de abajo las teclas las que les mencioné las luchitas f5 f6 para cambiar valor enter para guardar y f10 para guardar y salir entonces presionamos f10 en nuestro teclado aquí presionó f10 y me dice si quiero guardar los cambios le damos que sí y ahora vamos a esperar a que encienda porque reinicia automáticamente y nos va a pedir ingresar un código ahí vemos el código entonces y quitamos el código por ejemplo aquí es 15 15 06 y enter entonces aquí tenemos que presionar 15 06 y luego enter voy a presionar de nuevo 15 06 enter y vemos que ya me ha iniciado con el boot no me había dado la primera vez porque yo lo hice con las teclas las teclas de los números de arriba y sólo me funcionó con las teclas numéricas estos si tienen teclado numérico porque alguna laptop no tienen así que prueben intentarlo con estas teclas y ahí es donde me funcionó si no con las teclas numéricas de arriba bien entonces ya estamos aquí en el boot damos enter y ahí prácticamente ya está iniciando desde el usb voy a que simplemente ya sería de de formatear al equipo seleccionamos nuestro país y ya todo vemos que funcionan correctamente y